Sí, sí, realmente. En materia de movilidad hemos comprado dos sabeiros nuevos, nuevos para la cooperativa, pero una 2012 y otra 2015, que nos llevó una buena inversión. Hemos adquirido también una tunelera nueva, la cual los muchachos nos dicen que anda muy bien, con una buena inversión. Estamos haciendo una reparación, digamos, un mantenimiento a los pararrayos, que también nos demandó una inversión bastante grande monetariamente, hablando. Algo que todo el mundo quería y nos preguntaba qué cantidad de agua se iba a la OSMO, si nunca se iba a decirle porque no tenía un caudalímetro. Bueno, también hemos colocado el caudalímetro y ahora sabemos que el mes pasado se consumieron 109 metros cúbicos, es decir, 109.000 litros. ¿109.000 litros por día? No, 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 en el mes. Y bueno, y otra de las cosas que se hizo una perforación por calle Escarabrino Ortiz, detrás del predio Clotético Argentino, que también nos llevó una gran inversión. Y bueno, ahora estamos en campaña de tratar de terminar el loteo de los señores PUS al costado sur del Paseo Parque. Hemos terminado también una media cuadra de un loteo donde entregaron las casitas allá en López y Planes la municipalidad y también en otro lado hemos hecho algunas conexiones nuevas. Y bueno, una vez que terminemos eso ya tenemos para realizar varios loteos como el del señor Tribizono, el señor Manacero y una señorita Klein. Ahí ya se terminaría casi todo el barrio, digamos, sur-oeste. Y en cuanto a la presión, digamos, cuando se hacen estos loteos, cuando se hacen el paso de la cañería de agua potable frente a estos loteos, ¿ya se le pone el caño de la cilindrada, del diámetro, perdón, que corresponde con el material que corresponde? Sí, sí, estamos colocando todo material de electrofusión, es decir, todo lo que se usa para gas, también lo estamos... En las ampliaciones nuevas se está aplicando ese sistema. Por lo tanto, saben los costos a valor dólar, a ver a cuánto se ha ido. Bueno, estamos tratando de ver las inversiones y ir adquiriendo material. ¿Estos loteos nuevos que se hacen, los afronta la cooperativa o el propio frentista, el propio dueño del lote? No, no, no. El que lotea tiene que hacerse cargo, viste, que te exigen luz, gas y agua. Eso se tiene que hacer cargo del costo de la obra. Hugo, ¿podemos dar algunos precios de los que se han pagado por estos elementos que usted mencionó? Bueno, por ejemplo, la Zabairo, una se pagó 212.000 pesos y otra Zabairo 315.000. La Tura de Lera, alrededor de 172.000. Para la reparación del pararrayo, más o menos hoy, hemos invertido 70.000 pesos. El caudolímetro de la osmosis, 32.600. La perforación, 45.000, más los 46.400 de la bomba nueva que tiene que ponerse. Están superando el millón de pesos. Sí, sí, la verdad que no. En este momento, financieramente, creo que estamos bastante bien. Gracias a los consejos de Eduardo Vera. El contador de la cooperativa. El contador de la cooperativa. Sí, él es el cerebro de todo esto. Porque, digo, dos años atrás la situación era casi insostenible. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, él fue tratando de conseguir siempre los aumentos de la tarifa necesaria. Y lleva una administración muy buena. Así que, muy agradecido. Ese es el gran problema, ¿no? Digo, o el gran secreto. Tratar de mantener actualizadas las tarifas sin que la gente se le torne impagable. Exactamente. En estos momentos, 290 pesos el mínimo por mes, me parece que no es una gran erogación para la familia. Hay cosas mucho más superfluas que superan ampliamente esto. Entonces, hoy la cooperativa está hazañada. El mayor dolor de cabeza es cuando llega la factura de la luz. Eso, estamos reuniéndonos cooperativa a la provincia para buscar todos los medios políticos, digamos. No solamente ver la tarifa del agua, sino modificar la ley 11.220, que ya está vieja, ya digamos, no corresponde que maneje la administración de las cooperativas. El pedido de la tarifa, que hay muchos que tienen problemas. Nosotros, gracias a Dios, este año se solucionó rápidamente. Y hay varios puntitos que quieren modificar algo en el ENRE, también en el ente regulador. Algunos sostienen de colocar un delegado de las cooperativas dentro del ENRE, otros de otra manera. Pero bueno, nos estamos reuniendo y vamos a tratar de llegar a todos los extremos para ver si se soluciona todo esto. ¿Recuerdan cuánto pagaron la última factura del suministro eléctrico? Bueno, y estuvimos, claro, ahora es época de poco bombeo, así que sí, 230 más o menos. ¿Por mes? Por mes. 130.000 pesos por mes. Sí. Medio millón el bimestre. Exactamente. No, 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 es una cifra sideral. Y tenemos que pagar IVA y hay que pagar la cuota en las redes, la FENCAP, Derecho de Registro de Inspección. No, no, una cosa que se va, el dinero se va, es algo, todos los meses hacer lo mismo, bueno, estamos en esto. Bueno, por lo pronto, si entran recursos y si la cuota está actualizada, la cuota mensual, digo, todo esto da más oxígeno. Exactamente, no, seguro. Y nosotros, la gente tiene que entender, la cooperativa es de todo. A nosotros en este momento nos toca administrar el patrimonio de la gente. Queremos cuidar, no somos enemigos, porque muchas veces la gente viene, se enoja, nos dice de todo. Nosotros no somos enemigos. Estamos acá para administrar el bien de toda la comunidad. Y creo que tratamos de hacer la mejor forma. En otro momento llegará otra gente. Bueno, están todos invitados, que vengan a la asamblea, cuando hay elección de nuevos integrantes, que vengan. Está todo abierto, no hay ningún problema. Quieren ver los balances, están todos los balances. ¿Alguna situación tiene que ver con arreglos en distintos espacios de la vía pública? Hay gente que respeta esos arreglos, hay cartelería que se coloca, y hay vehículos de gran porte que dicen, bueno, yo por acá no puedo pasar, ante eso quitan carteles, se rompen los arreglos que tanto cuestan hacer. Sí, la verdad que en ese caso, bueno, pedir a la comunidad que hay que ser más criterioso para el manejo, con más cuidado. Yo sé que la vida en estos momentos argentinos es estar corriendo de un lado para el otro, muy apurado, no respetando las cosas. Veo también la utilización de los celulares cuando se maneja. Y todas esas cosas es que cometamos torpeza. Hemos tenido un par de inconvenientes, vamos a ver cómo los solucionamos de la mejor manera. Espero que no nos tomen como enemigos, si no estamos cuidando el patrimonio en la cooperativa, nada más. Y bueno, y tener todas las precauciones de ver si se estaciona cerca de una cartelería que obstaculice. Nosotros hemos invertido también un buen caudal de dinero en hacer todas esas vallas con luces refractarias y todo. Y bueno, hay que tratar de respetarla. La gente no respeta esto. La gente, digamos, hay un cartel que le molesta y lo quita. Y exactamente, lo quita porque no puede estacionar, porque no puede pasar. Y si uno va manejando y ve que en la avenida hay un cartel y bueno, si ve que no puede pasar, desvíe y busca de otra manera de seguir su camino. Pero no quitando las cosas porque se rompe y de nuevo hay que hacer el mismo proceso. romper, arreglar y poner la cartelería otra vez. Son dos semanas medianamente para que fraude. Bueno, en eso hay que tener cuidado. Porque estamos hablando de que ustedes tienen que detectar dónde está la pérdida. Romper, arreglar, volver a llenar de hormigón. Y si la gente no respeta eso, todo el trabajo es en vano. Y claro, porque hay que volver a rehacer eso. Y eso todo a costo de la cooperativa. Tenemos que pagarlo nuevamente. Y más inclusive con el contrato de concesión nuevo, la municipalidad nos impuso que está bien, donde habíamos arreglado que se han vencido, que se han roto, volver a arreglarlo. Bueno, en eso estamos también. Pero bueno, ahora les dije a los chicos que en los lugares que por arreglo de San Martín tienen que pasar vehículos de gran porte, bueno, vamos a tratar de esperar hasta que pase todo esto y después volver a encaminarnos en eso. ¿Cuáles son las zonas más álgidas o donde menos respetamos la cartelería de estas reparaciones que hace la Copapos? Y más que nada, calle Belgrano, donde ya se ha venido. Eso realmente sí. Hay dificultad para circular. Pero bueno, hay que tener paciencia, hay que verlo con tranquilidad y buscar otra manera de conducir. Fundamentalmente porque me imagino que cada reparación de estas son muy costosas, ¿no? No sé si hay una idea de cuánto significa, pero por lo pronto imaginemos no la reparación en cada uno de nuestros hogares no debe diferenciar mucho. No, no, lógico, tiene su buen costo porque primero hay que romper, acomodar bien, pisonar, ponerle arena, ponerle tierra, después hacer el hormigón y todo, no, le lleva. Hugo, la última, el famoso cambio de cañería en algún sector de la sociedad o en gran sector de la comunidad por el nuevo material que se quiere poner para cuando llegue el acueducto. ¿Eso está estancado, está avanzando desde lo burocrático? ¿Qué hay al respecto? Bueno, hemos hablado hace 10 días más o menos con la ingeniera, me dijo que en 15 días sacaba el informe y lo iba a mandar a la municipalidad. Le dije que nos mande también una copia a nosotros y bueno, ya después tendremos que ponerlo en campaña de la presentación, digamos. Yo creo que va a ser sectorizada porque toda la obra es mucho. Entonces vamos a darle prioridad a las zonas de mayores pérdidas y de ahí encararlo. La gente que va a realizar el acueducto y así se presenta acá, ya delineamos más o menos el sector que ellos para no molestar, lo van a sectorizar, le van a poner un alambrado, van a marcarlo, creo que hay que sacar dos árboles o tres para hacer la cisterna y van a entrar por Escalabrín y Ortiz. Ahí se va a romper el tejido y se va a hacer el acceso por eso. Según tengo entendido, van a arrancar haciendo las dos cisternas, San Carlos Sur y la nuestra, y después se van a dedicar a los otros. ¿En ambos lugares la realización de las cisternas es en los propios predios de las cooperativas? Sí, 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 acá en frente de la cisterna que tenemos, en frente hacia el oeste, ahí se le había donado una parte del terreno para que construyan la cisterna. Es decir que todo marcha bastante encaminado en este aspecto. Sí, 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 la verdad que me sorprendió porque ahí camino a Coronel Rodríguez, en la esquina donde estaba la... Está el obrador. Está el obrador. Si no, no, está marchando a buen ritmo. La verdad que va a ser más rápido lo que suponíamos. Y cuando llegue ese caudal de agua, que llegan en principio las cisternas y las cisternas lo redistribuyen en la comunidad. Exactamente. Y ahí va a venir el gran problema que tenemos que estar con los caños nuevos, porque si no, digo, no va a soportar la presión. No, no, por supuesto. Aparte que ellos te traen 5 millones de litros diario y te cobran los 5 millones de litros. No importa. Toda pérdida que haya la tenemos que pagar. La tenemos que pagar, exactamente. Por eso es un poco la urgencia del cambio de red.